Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche paranormal 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 Aviso importante Las historias relatadas por los oyentes en trasnoche paranormal Son narraciones en primera persona Y se ajustan a su realidad subjetiva No podemos dar fe de su veracidad Ni juzgamos su procedencia Es elección excluyente de quien escucha creer o no Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista Tras noche paranormal Recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental Se recomienda discreción Contanos tu historia paranormal en vivo Llamando al 11-27-84-107-3 Grabala en audio y enviala por WhatsApp Al 11-27-84-107-3 O sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK Quiero invitarlos a todos y a todas a sumarse al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK Porque en el vivo de Instagram Pueden hablar en vivo conmigo acá por Bebana, por la radio, por Concepto Para que me cuentes tu historia sobrenatural Tu historia paranormal Sumate al vivo de Instagram arroba Héctor Locutor OK Empece a seguirme en arroba Héctor Locutor OK Podemos transmitir en vivo juntos por Instagram y me contás tus historias sobrenaturales Estamos en vivo en FM Concepto 95.5 en tu dial y en su propia cadena de repetidoras Hoy usamos en Twitter numeral es miedo paranormal Numeral es miedo paranormal Bienvenidos a la verdadera trasnoche paranormal Yo soy Héctor Rossi Estamos en Bebana Radio, www.bebanaradio.com Tus historias en el 11 2784 107-3 11-27-84 107-3 Me llamas por teléfono Por llamada de WhatsApp Y contás tu historia en vivo 11-27-84 107-3 ¿Quién está por Instagram? Buenas noches ¿Hola? Bueno Estoy viendo una almohada, puede ser En arroba Héctor Locutor OK En Instagram Bueno, bueno Problemas técnicos 11-27-84 107-3 11-27-84 107-3 Hola Cristian Hola Cordelia Hola Diciara Sabri Saludos Héctor Te escuchamos desde Misiones Dice Laura Medina Hoy hay Historia Central Estreno En un minuto voy a compartir con vos Un adelanto De la historia central de hoy Pero como este programa tiene de todo La quiero saludar A la queridísima Azul Bidenbaum Hola Azul Hola Héctor Hola a todos Hola a todas Muy buen lunes Muy buen comienzo De semana Hoy les voy a hablar De un hotel ubicado en la ciudad de Los Ángeles En California Un hotel que dicen Que es mejor no pisar Ese es el antiguo hotel Cecil Un alojamiento de bajo presupuesto Construido en 1927 Y ubicado en el centro de la ciudad En la 640 de Main Street Apodado como el lugar más embrujado de Los Ángeles Cuenta con una larga historia de suicidios Asesinatos Desapariciones Y reportes de actividad paranormal El primer suicidio documentado del Cecil Se registró en 1931 Cuando un huésped llamado W.K. Norton Murió en su habitación Luego de haber ingerido píldoras venenosas La cifra de suicidios aumentó durante los años 40 y 50 Y para 1960 Los residentes se referían al Cecil como el suicida Un lugar literalmente para no dormir Cuenta con 700 habitaciones Y algunos de sus huéspedes son tristemente famosos Como Elizabeth Short Apodada la Dalia Negra Que fue vista por última vez en sus inmediaciones Antes de ser terriblemente descuartizada en 1947 También pasó por el Hotel Cecil El asesino en serie Richard Ramírez Apodado el acosador nocturno Ramírez frecuentaba regularmente el área cercana al hotel Y es posible que en su estadía en el Cecil Ramírez haya cometido gran parte de sus asesinatos Otro asesino en serie El austríaco Jacques Unterwerger Se hospedó en el Cecil en 1991 Durante su estancia estranguló y asesinó a al menos tres mujeres Pero hoy les voy a hablar de otra persona que también estuvo pisando este hotel Elisa Lam La historia de la canadiense Elisa Lam Es una prueba más de cómo el internet se ha democratizado Y ha dado a correr estas historias El terrorífico video que muestra sus últimas horas Ha dado la vuelta al mundo Un caso de muerte catalogado como accidental Pero que en el fondo jamás se comprendió qué fue lo que sucedió Quédense escuchando Que en unos pocos minutos Les estaré contando esta terrible historia Si me quieren seguir en las redes sociales Me encuentran como arroba azulviren en Instagram y en Twitter Te seguimos azul Te felicito también Tenés muchos elogios Ahora vuelvo a charlar con vos acá en el estudio Tenés muchos elogios Y a mí también en lo personal Me encanta tu voz Y cómo interpretás Ana Claire, Cristian, Pipí, Cucú, Artesanías Numeral es miedo paranormal ¿Quién habla en vivo por teléfono? Buenas noches Buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Eduardo de Neugén Hola Eduardo Bienvenido Bienvenido a la trasnoche Y bienvenido a escuchar tu historia Gracias Héctor Bueno, esta historia pasó hace poco El cuñado de un amigo falleció lamentablemente por coronavirus Él era taxista Y en el laburo se contagió Y lamentablemente falleció Después de que falleció Tuvieron sucesos que llamaron mucho la atención sobre toda la familia Donde la madre, o sea, la suegra de él Recibió llamados extraños El número que tenía esta persona Ese fue el primer, este Lo primero que pasó, ¿no? Fue muy llamativo Después el móvil donde él trabajaba Siguió trabajando un compañero Que era de él Una mañana desaparece el móvil de la base Y tratan de localizarlo Y después de varias horas A través del GPS Y lo localizan en el cementerio Donde él está enterrado Uy, uy, uy Y han pasado los sucesos Muy extraños Un poco, ¿no? Es llamativo Y es Da que pensar, ¿no? Estas situaciones que han pasado En tu caso personal ¿Crees en que hay vida después de la vida? Digamos Que uno se transforma en espíritu Que hay un alma Que se puede volver a manifestar Yo creo que sí Yo creo que sí Que, bueno Este Se ha tratado de buscar alguna explicación Pero hasta el momento Con lo que ha pasado No ha habido explicación Pero sí Sí, sí Yo creo que Tiene que ver con eso, ¿no? Gracias Eduardo Por compartir tu historia Un abrazo Un abrazo para vos Gracias 10 de la noche y 40 minutos Estamos en vivo Ya voy a Ecuador Me está esperando María José Roballo Para sumarse en vivo por Instagram Para charlar con nosotros Un abrazo a Guido Valeri Tenemos el lujo Quiero contarle a todos Los que están del otro lado En 95.5 en concepto Los que nos siguen por Bebana Los que están acá en mi Instagram Los que están en Facebook Live Nos está escuchando una persona Que sabe mucho de radio No voy a decir en dónde está Para GB GB B corta Guido, querido, un abrazo Estoy esperando que me suene el teléfono un día Y que diga Ey, amigo Tengo algo para vos Estamos en vivo 10 de la noche y 41 minutos Voy a ir a Ecuador A ver si está María José Roballo Lista y preparada Para charlar con nosotros Porque, claro Las historias son muchas Primero voy a saludarlo al maestro Antonio Laceras Antonio, ¿estás ahí? Buenas noches, queridos amigos Lunes de la última semana de febrero Y aquí estamos Para lo que ustedes nos han pedido Hoy abrimos el consultorio del doctor Antonio Laceras De manera tal que los que no enviaron ya sus preguntas Sus mensajes de voz Háganlo durante el programa Vamos a contestar todos los mensajes que sean posibles En un ratito Mientras tanto Si quieren comunicarse directamente conmigo Mis redes sociales Lo más simple es Twitter Arroba Las Eras Antonio Arroba Las Eras Antonio En Instagram me encuentran como Alas Eras 1 Alas Eras con el número 1 al final Mi página en Facebook Antonio Las Eras Y para los que quieran averiguar sobre los cursos Los libros Las investigaciones que estamos haciendo Cómo comunicarse de manera directa conmigo Por teléfono o por mail Bueno, lo pueden hacer entrando a mi página web Que es www.antoniolaseras.com www.antoniolaseras.com En un rato abrimos el consultorio Sí señor, tomamos la palabra Antonio 10 de la noche, 42 minutos En Ecuador 12 horas menos, ¿no? 20.42 Allí está Ella En Twitter es Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Y hoy nos va a relatar otra historia Estamos hablando de María José Roballo Yo en vivo Hola Majo, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto ¿Cómo escuchas vos? Muy bien Clarita Bueno, bienvenida primero ¿Estás en tu casa? Estoy aquí en mi casa Y ahora les recibo desde la cocina Estaba tomando un cafecito Que hace un montón de frío por acá ¿Qué temperatura? Y debe de haber unos 9 grados Más o menos Aparte yo no estuve el día O sea, ¿estuvo feo? Veo, feo Pero así está ya unos 3 días Más o menos Bien Bueno, estás en Ecuador Estás en Quito Y la primera pregunta que te hago es Si subiste algún contenido A las redes sociales Sí, chicos Subí un contenido Subí un video Yo sé que esto va a generar polémica Pero es un video claro Clarisísimo De un ovni De un objeto La semana pasada había subido fotos Pero este es un video De un aficionado Que se tomó Donde se ve claramente El objeto de lejos De más cerca Y incluso el objeto Pasa por sobre la persona Y claramente se ve Que la persona trata De hacer foco Y cuando pasa encima Pasa tan cerca Que se puede ver La parte de abajo Como de la panza De la nave Y se ve muy, muy clarito Lo sigue durante un tiempo Y en cuestión de segundos Desaparece ¿Dónde fue grabado esto? ¿Dónde fue grabado? No, no especifica No encontré Dónde fue grabado Fue grabado en febrero Me parece que hace algunos años No es reciente Pero obviamente Es grabado con un celular moderno Por el acercamiento Y por lo que van a ver Así que vayan a Dama Oscuridad En el Instagram Ahí está ese video Comenten Díganme si creen O si también les parece Que es falso Aunque yo creería que no Pero bueno Todos tienen derecho A tener su opinión Pero lo importante Es que lo vean Lo revisen Lo compartan Y lo analicen también Estamos en vivo también En Instagram En arroba Héctorlocutorok La pueden ver a Majo Ahora en vivo En este vivo Que voy a dejar colgado después Y con respecto a la historia ¿Cómo llega la historia Que vas a relatar hoy? ¿Y cómo se titula? Esta historia Es A ver En realidad Empezó a ser como Una leyenda Pero se ha transformado En una historia 100% real Porque la vivió La esposa De un amigo mío Bueno La ex esposa Ahora en realidad Pero lo vivió En carne propia Es decir Esta leyenda Se la transformó En realidad Y ella cuenta Y ella cuenta La historia Totalmente Todavía totalmente Nerviosa Asustada De lo que había pasado Y de lo que había vivido En esa vez Entonces la historia Es los fantasmas Porque son varios No solo uno Un pueblo Que acá se llama Malchingui Malchingui Pero es Malchingui Entonces es de los fantasmas De Malchingui Suban el volumen 10 de la noche 45 minutos Desde Ecuador Los fantasmas De Malchingui Con María José Roballo En vivo Te escuchamos Bien Les cuento un poco La historia De donde viene Esta leyenda Malchingui Es un pueblo No muy lejos De acá Será una 45 minutos De Quito Pero es un pueblito Pequeño Que se llega Por una carretera En este pueblo Debido a una curva Y un puente Que había Hubo muchos accidentes De tránsito Pero hace Algunos años Hubo un accidente Muy muy grande Donde un bus entero Que llevaba a la gente Tuvo un desperfecto Y explotó Es decir La gente murió quemada Y murieron varios pasajeros De hecho Creo que solo se salvaron Dos o tres Y desde ese entonces La gente Empezó a comentar Que no se podía pasar Por esa carretera De madrugada Porque siempre Alguien se les aparecía Y por qué son los fantasmas Porque no solamente Se aparece un tipo De fantasma Sino se aparecen niños Se aparecen señoras Se aparecen hombres Se aparecen chicos Y sin punto Se ven las crónicas Policiales Y de patrullaje De esa ciudad Ni siquiera la policía Es capaz de pasar Entre las dos Y las cuatro De la mañana Por esa carretera Pues resulta Que un día Viniendo de viaje Les toca pasar Por esa carretera A quien les decía Que era la esposa De mi amigo Andrés Y pasa con un acompañante Su novio actual En ese momento Pasan por esa carretera Y cuando van a tomar Este puente Ella ve del lado derecho Una mujer De pelo negro Largo Que le jala dedos O sea Le pide Que le dé un aventón Pero como comentan Que esto se encuentra De bajada Y es una curva peligrosa Normalmente los carros Tienen que prestar Mucha atención Y no paran Porque es peligroso parar Lo que ella cuenta Es que al pasar Cerca de ella Esta entidad Se subió En el capó Del carro Saltó Y en cuestión de segundos Saltó a la parte de atrás Al asiento de atrás Del vehículo Ella cuenta Que lo que sintió Al principio Fue como un escalofrío Un miedo Y cuando miró Por el retrovisor La vio claramente Sentada en la parte de atrás No fue una alucinación Estaba sentada De pronto La temperatura Dentro del vehículo Bajó muchísimo Y ella Como que le agarró La pierna A su acompañante Para decirle Que mire Mire lo que está atrás Porque él no se había percatado Y cuando él mira A través del retrovisor De frente También la miró Los dos la miraron Claramente sentada Y lo que cuenta El chofer Es que escuchaba Que esta entidad Le decía Sigue 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 Y él tenía mucho miedo De parar Porque sentía Que si paraba De pronto Algo les podía pasar Entonces Es como que Esta entidad Al mismo tiempo De ser algo muy feo Porque ella cuenta Que evidentemente Era una muerta Ella lo trata Como una muerta Y dice Que se daba cuenta Por la expresión Y el color de la cara Pero que a su vez De ser tan fea No quería Que paren por ahí Bueno Pasaron todo este tramo Sin parar Hasta que llegaron A un redondel En una zona más clara Donde pasan más autos Y de repente Se bajó O sea En un momento Desapareció La temperatura Del carro Volvió a la normalidad Ellos volvieron A recuperar La tranquilidad Lo que si recuerda Es que su compañero Le decía Que reze Pero ella estaba En tal shock Que no podía rezar Además temblaba Todo el tiempo Pero de pronto Cuando se bajó En este redondel Todo volvió a la normalidad Ya pudo volver A respirar Le pasó Este estado De nervios Y temblor Que tenía Y nunca más La volvieron a ver Obviamente Hay mucha gente Que cuenta esto Pero ella lo vivió En carne propia Así que esta leyenda Pasa a ser una realidad Que ya no es algo Que comenta la gente Sino que Ya una persona más La pudo vivir Dios Es María José Roballo En vivo Desde Ecuador A las 10 de la noche Y 49 minutos Para seguirla En redes Arroba Josefa Roballo En Twitter Arroba Dama Oscuridad En Instagram Repetimos Subiste un material Para que vean ahora Si subí un material Y ahorita estoy viendo Que en los comentarios De las personas Dicen que Esta historia Es muy repetida Y que muchos La han vivido Si es algo Que escuchamos Varias veces Pero Sigue sucediendo En muchos lugares Del mundo Entonces Bueno Si subí la historia En arroba Dama Oscuridad Para que vayan a ver Este video impresionante De un ovni Muy 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 Claramente captado Antes de despedirte ¿Dónde están las perras? Están por adentro Creo que están en la cama Hace mucho frío Y ahora no han pasado Para acá No ladraron hoy No No es tan tranquilo Es que hoy no estoy sola Entonces Como estoy con una amiga Tal vez Por eso ¿Estás con una amiga O con un chongo? Ah Acá está mi amiga Ah ¿Cómo te va? ¿Cómo se llama tu amiga? ¿Cómo se llama tu amiga? Se llama Mónica Mónica ¿Y ustedes son dos solteras? Sí Ah ¿Están hablando de qué van a hacer ¿Están hablando de qué van a hacer el sábado? ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Están hablando de qué van a hacer el sábado a la noche? ¿Van a tener una salida con caballeros o algo así? Estamos viendo a quién invitar Pero si nos quieres mandar un par de chongos Oye Oye ¿Vos estuviste en Argentina, Majo? ¿Tu amiga estuvo en Argentina? No, no Pero la quiero llevar Oye La verdad es Sí Hagamos de cuenta que ningún ecuatoriano escucha Los hombres argentinos son mucho más facheros que los ecuatorianos Digamos la verdad Sí, mucho Bueno, entonces ¿Qué? ¿El pero qué? Después del pero, ¿qué viene? Somos mucho más mentirosos, decís Sí, totalmente Más verceros, ¿no? Más, más Mucho más Oíme Si ahora estás escuchando el programa Mucha gente Vos sabés que estamos al aire también por concepto Y se postulan dos candidatos argentinos Para el día de mañana No sé Primero se va por Zoom la salida O por Skype Y después conocerse ¿Pueden postularse? Sí, claro ¿Qué edad es? Claro que sí ¿De qué edad a qué edad? Yo no tengo problema en edad Pero la verdad La verdad Les soy a todos sinceros Siempre he salido con personas menores a mí O sea que sos Robacunas Como decimos acá en Argentina Sí Menores de qué edad Por ejemplo No, no voy a decir Esto me hace pasar vergüenza Querida Mayor de edad ¿No? Pero menor de 20 y pico de años Y desde 28 hasta 35 estaría bien Bueno ¿Y tu amiga? No, a ella sí le gustan más grandes A ella tú calificas perfecto Me estás matando con eso Porque me estás diciendo Que yo soy un viejo Querida Con lo que estás diciendo Y yo soy joven Como pasas Como tuviste recién 42 Ya en mi rango no entro Ya soy viejo para vos Bueno Lo tenemos en cuenta Entonces Bueno Un beso para las dos ¿Se pueden postular en serio entonces? Que te escriban Arroba Damas Oscuridad También Los chongos Que te escriban Que me escriban Que te escriban Ya vas a empezar a subir videos En lugar de paranormal porno Me parece Bueno Te mando un beso Majo Bueno Un beso Que estén muy bien Un beso Chao 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 A la amiga de Majo Chao Chao Bueno Estamos en vivo 10 de la noche Para descomprimir un poco Hablamos de otras cosas Pero pueden escribirlo de verdad Vamos los pibes Dicen por ahí Arroba Cualquiera Numeral Es miedo paranormal Numeral Es miedo paranormal Estamos completamente en vivo Hoy hay Historia Central Estreno Suban el volumen Porque este es Un adelanto Esta es La historia real de La venganza del hermano muerto En primera persona Soy Juan Poncio Escogliere Pero todos me conocen por Poncio Les escribo desde la cárcel de Batán Nací en 1974 En Santiago del Estero Pero me crié en el barrio Acantilados En Mar del Plata Donde llegué a los dos años de edad Junto a mis padres y mi hermano Cuatro años mayor Miguel Ángel Con él Siempre nos llevamos mal Incluso cuando mamá murió en 1987 No pasó mucho No pasó mucho hasta que tras una pelea con mi viejo Se fue de casa Y le perdimos el rastro Los pocos que tenían noticias de él Contaban que se había metido en una banda de piratas del asfalto Y que no le hacía asco a ningún tipo de droga Decían que era el más sacado El más violento de la banda En 1995 Lo encarcelaron por un crimen menor En cinco años Quedó libre y vino a casa Hacía diez años que no lo veíamos Y estaba arruinado por la falopa El viejo, pobre Aún lo seguía queriendo Como aquel pibe inocente Que se había ido en el 90 Era mediados del año 2000 Y el país se caía a pedazos Faltaba poco para que se terminara de reventar todo La desocupación y la pobreza Subían en cohete supersónico El delito Del que mi hermano era parte Aumentaba al mismo ritmo Y todos Absolutamente todos Estábamos cada vez peor De ánimo Del bolsillo De la vida Cómo alguien como Miguel Iba a mejorar en esas condiciones Y más aún Cómo íbamos a poder ayudarlo Con mi viejo en esas condiciones Era el peor momento para todo Si eras de clase media para abajo En septiembre tuvimos una pelea fiera Me enteré que se había zarpado con Gisela La hija de Doña Tita Cuando esperaba el 221 para ir a la facultad Por lo que supe Miguel Se propasó con ella Y como era tercer dan en Jiu Jitsu Lo recagó a palos Cuando se le quiso tirar encima Averigüe que estaba junto a los acantilados Siempre que él estaba Se iba para ahí Decía que ver el mar Le sacaba la cárcel de la cabeza Lo insulté Le dije de todo Como si fuese yo el mayor y no él Miguel, no seas pelotudo Si a Doña Tita se le ocurre hacer una denuncia Vas adentro de nuevo Y olvídate del mar Los acantilados y todo ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Tan mal te hizo la falopa? ¡Idiota! Miguel Ni siquiera dijo una palabra Entre que estaba dolido Porque lo habían fajado Se me tiró encima y peleamos Se ve que en esos 10 años La vida lo había hecho duro Pero las obras en las que trabajé de albañil No son precisamente una vida de oficinista Nos dimos bien duro Creo que ninguno de los dos hubiera parado Hasta que el otro estuviera inconsciente o muerto Y hubo una muerte En un empujón Para que me dejara de golpear en la cara Usé demasiada fuerza Calcule mal Y Miguel Cayó 15 metros hasta las rocas Que había debajo del acantilado La sangre Oscura Densa y profusa Fue hacia el mar Donde se fue diluyendo Como la vida de mi hermano Yo no quería ni podía terminar en una cárcel Esto era homicidio agravado por el vínculo No eran tres meses Debía escapar Caer en la cárcel o morir Para mí las dos últimas eran lo mismo Fui hasta casa Junté algo de ropa en un bolso Saqué la poca plata que tenía juntada Y me fui a la terminal de micros Comprar el DNI falso Me llevó casi todo lo que tenía Usé tres micros para llegar a misiones Y en una balsa Crucé a Ciudad del Este En Paraguay Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central estreno De esta super noche de lunes Solo usé Solo un adelanto Solo un adelanto Como te gusta Como te gusta editor Bueno, bueno, bueno Y dale Así Y si No te dejas pagando Y si Listo Yiii En un ratito la historia completa Contame que te pareció 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 En Twitter usamos numeral Es miedo paranormal Numeral es miedo paranormal Si quieren comprar la rifa bebanera En marzo Sorteamos un smartphone Xiaomi Puede ser tuyo Mandame un whatsapp ahora Al 11 27 84 107 3 Héctor, quiero la rifa bebanera 11 27 84 107 3 Si querés suscribirte Te gusta el programa Ayudanos a poder seguir haciéndolo Lo estamos haciendo de manera autogestionada No tenemos publicidad Suscribite De 150 pesos por mes www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Podés aprovechar el link De los 5 meses Con super descuento Mandame un whatsapp Héctor Quiero el link De los 5 meses Al 11 27 84 107 3 Ayudanos Héctor, totalmente Yo también lo escuché A eso Y se escuchó en vivo Se escuchó bien clarito Y se escuchó Pero bien, bien clarito Y nos lo escuchó Hola Héctor ¿Cómo andás? Espero que en toda la comunidad bebanera Esté muy bien el día de hoy Bueno, te cuento mi historia Esto ocurrió en el 2014 Mi novio Iván Cuando estudiábamos allá en La Plata Él vivía en un departamento Que estaba cerca de mi facultad La facultad de Derecho Por 7 No, me acuerdo que era 9 y 48 Bueno La cuestión fue así Un día, un fin de semana Me quedé a dormir en la casa de él Porque nos juntábamos con unos amigos Y a la noche yo me dormí Con él Y tuve un sueño muy extraño Soñé que la dueña del departamento Paola Estaba en el pasillo De la pieza De la pieza donde mi novio estaba en ese momento Pero el sueño fue así Yo soñé que salía de mi cuerpo Estábamos en el pasillo Yo estaba en el pasillo Y la miraba a ella Y la vi tal cual Estaba cuando estaba viva El tema es que Paola Murió muy rápido Apenas mi novio la conoció La señora lo invitó a Alquilarle ahí una habitación En su departamento Y a los 3 meses Que él estaba viviendo ahí La señora Murió cuando él viajó a Chile Para las ocasiones de invierno Bueno y el tema es Que ese departamento Luego él se fue Pero seguimos pensando Que ella sigue ahí Bueno Héctor Te quería decir Que la radio está muy buena Sigan así Saludos a todos Los quiero mucho Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-107-3 Grabala en audio Y envíala por Whatsapp Al 11-27-84-107-3 O sumate al vivo de Instagram En arroba Héctorlocutorok ¿Cómo te vas? No, que no Roberto Soy de acá de Solano Pero soy santiagueño Y lo que te voy a contar Mira, se se dio a San Santiago En épocas de cosechas del tomate Se quedaba hasta muy tarde cosechando El tomate Para enviar acá a Buenos Aires Y bueno No había rutas Por los caminos que teníamos que volver Como compañeros Pobres Volvíamos Había un camino de tierra Monte de un lado Monte del otro Y cuando volvían En plena noche Se nos Apareció Más o menos A unos 10 metros del camino Un cajón con velas Muchas velas prendidas Y ahí fue que Bueno Con el compañero Que hicimos avanzar A medida que avanzamos Más o menos 5 metros Ya el cajón con velas No estaba a 10 metros Estaba más o menos A 50 metros Y a medida que Avanzamos un poquito más Se iba corriendo más Hacia el fondo Y el tema es que fue Al otro día Cuando volvimos Al mismo lugar No había señales de nada Bueno Eso fue lo que nos sucedió Y cuando averiguamos Nos enteramos Donde Allí había un árbol Donde se hacían rituales satánicos De la gente Que iba a estudiar La magia negra Y bueno Esa es la historia Y espero Que les haya gustado Y bueno Es totalmente verdadera Y bueno Te sigo Desde siempre Desde hace muchos años Desde que estaba En otra radio Y bueno Suerte Esto con tu programa Hola Buenas noches Soy Marisol De Nauquén Capital Y quería sumarme Para contar El momento Paranormal Que presencié Fue hace un par de años Estaba en la casa De mi abuela Me quedaba a dormir Bueno Mi abuela me tiró Un colchón En el piso Y Bueno Estaba ahí Con el celular Y primero El celular tenía sonido Me llegaban mensajes Y yo respondía Y mi abuela Me grita Me dice Que apagara el sonido Y que le molestaba Así que bueno Lo puse en silencio Y seguí mensajeando Y seguían sonando Seguía La luz Fuerte Y mi abuela Me dice Que le molestaba La luz Yo estaba Bastante atrás mío Viste Y bueno Agarré yo de enojada Lo que iba a hacer Era taparme la cabeza Estar con el celular Cuando voy a agarrar La fresada De repente Me pegan un manotazo Un cachetazo fuerte A la mano Y Vuela el celular Vuela Y yo del miedo Viste Me pregunto a mi abuela Abuela El grito Viste Porque pasó un buen rato O sea Primero me dijo Eso del sonido Paso a ponerle Veinte minutos Me dijo lo de la luz Y ahí pasó Un par de minutos más Y fue que se me revolvió el celular Cuando me levanto Corriendo A prender la luz Miro Y mi abuela Estaba boca abajo Durmiendo Y nada Me re morí del miedo La desperté Porque estaba acá El miedo No podía quedarme Despierta sola Y le dije Lo que había pasado Y mi abuela Me dijo O sea No me creyó Me acostara a dormir Pero yo esa noche Estaba muerta del miedo Pero fuerte O sea La cachetada Que me dio la mano Fue tan fuerte Que me asusté Porque me voló el celular Y sentí el golpe Que tocó mi mano Once de la noche Cuatro minutos Si quieren Hacer una historia En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Voy a cerrar el video de Instagram Sigan en Bebana Radio www.bebanaradio.com Sigan en Concepto 95.5 Gracias por estar ahí Quédense con nosotros Esta noche No se duerme No se duerme Noche paranormal Indúplex con Radio Concepto El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celo es la radio Son historias En reales Y como siempre decimos Algo que nos gusta O por lo menos A mí en lo personal Me gusta remarcar Que son historias En primera persona Porque eso les da Un doble mérito Por un lado Por el hecho De animarse A contar la historia Digo Vencer esa Timidez Esa vergüenza Y por el otro Que no hay nada más lindo Que construir Un programa de radio En este caso O un podcast Porque la trasnoche paranormal Ya es radio Pero también es podcast Digo Construirlo con testimonios De quienes vivieron Estos eventos Por eso es tan importante Lo que va a pasar hoy Con él Porque una vez más Generosamente Abre el consultorio Para responder A esas preguntas Que no son Preguntas teóricas Son preguntas Que vienen de vivencias Por eso insisto No hay nada más lindo Que el puntapié O el disparador De este programa Sean historias O consultas Reales Hechas en primera persona Por sus protagonistas Es el día del consultorio Y él es el presidente De la Asociación Argentina De Parapsicología Es doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis Además Mago blanco Escritor Conferencista Y mucho más Hoy noche de lunes 22 de febrero Fecha especial Él lo va a contar Con el hashtag Numeral Es miedo paranormal Numeral Es miedo paranormal Volvemos a recibir en vivo Al maestro Antonio Laceras Hola Antonio Buen lunes Pero buen lunes Buen lunes Última semana de febrero Lo dije en la perretura Si es verdad Ya estamos terminando Dos meses De este 2021 Fíjense que Pandemia Cuarentena Todo lo que ustedes quieran Pero el tiempo sigue pasando Cada vez Pareciera más rápido Si señor Si señor Decíamos Nosotros fuera del aire Y le vamos a contar a la gente Que hoy es una fecha especial 22 de febrero Porque Se cumple un aniversario De La partida De un maestro tuyo Si si Mío Y de muchos Y ahora cuando lo mencionemos Lo van a recordar muchos Porque un pionero De la investigación Del fenómeno ovni En la Argentina Un pionero Del desarrollo De la parapsicología En la Argentina Un gran investigador De todo lo paranormal Que fue El profesor Don Pedro Romaniuk Un 2008 22 de febrero Pedro Pedro Desencarnaba Pasaba A un nivel De evolución Superior Y bueno Seguramente Ya hace años Que tiene todas las respuestas De aquellas preguntas Que en este nivel No No alcanzan Completud Pero Lo recuerdo Como lo deben recordar Muchos Los libros De ovnis Para psicología De psicotrónica Fue profesor mío Y bueno Tuve la satisfacción De contar también Con su amistad Una personalidad Que debemos recordar Y lo aplaudimos Este pequeño homenaje A través de la radio Porque como vos decías Bien Cuando Alguien se especializa En estos temas La muerte No es la muerte Como fin ¿No? No se interpreta así De hecho Vos no usas la palabra muerte Hablas de desencarnar Y me parece que está bueno También encarar Digo En este caso El recuerdo Para con él Hoy En la fecha Del aniversario De su partida Desde otro lugar Y no desde el lugar De la tristeza O del duelo Permanente ¿No? Sí Y mirá Qué tema interesante El que sacás Justamente Es casi un tema De consultorio Que tiene que ver Con lo vivencial Fijate Que la única cultura Desde la más remota Antigüedad Hasta hoy Que Que hace el duelo Que llora a sus muertos Etcétera Es nuestra cultura occidental Incluso Los pueblos originarios No lo ven de ese modo Y hasta nosotros Somos contradictorios Lo digo a veces hipócritas Porque Ante un ser querido Que ha desencarnado Uno dice Bueno Que descansa en paz La paz de los sepulcros En fin Uno tiene un imaginario Que después de desencarnar Vos vas a estar En un nivel mejor Claro ¿Cómo? El otro está En un nivel mejor Y yo me pongo a llorar Claro, claro Y yo sufro Esta es la única cultura Que hace esa contradicción Seguramente Por las dudas Y las incertezas Que la cultura occidental Tiene Pero claro Para nosotros Como siempre Lo enseñó Pero Romaniú Como le enseñaba Fabio Serpa Son grandes pioneros Porque hoy en día Nosotros estamos haciendo Acá este programa Nos escucha gente De todo el mundo Parece Parece normal Hablar de lo paranormal Claro Pero cuando ellos empezaron Tuvieron que combatir La incredulidad Este Los humorismos Que le hacían Bueno El temor Que genera Lo nuevo Y por supuesto Cuando entras En este campo Te ocupas también De lo espiritual De lo trascendente Y como enseñaba El filósofo Platón Hace 2500 años Esto Es nada más Que un tránsito Venimos De un alma Inmortal O el nombre Que le quieras llamar Que no encarnó Encarna Y cuando encarna Aparezco En este caso Aquí Antonio Laseras III El día Que desencarnás Esa parte inmortal Continúa Claro Hay una parte inmortal Y esta etapa En que estamos Mortalizados Por llamarlo así Que estamos Como decía Platón La traducción del griego Es dura Porque Platón hablaba No del cuerpo Hablaba del fardo De carne Claro La traducción del griego Es el fardo de carne Para que justamente Produzca así Una reacción Este Medio Que va hacia atrás Este Fardo de carne En el sentido De no nos queremos Limitados a esto Estamos acá Trabajando Para un estadio Superior Y también Para dejar Algo útil A nuestros Será A los seres queridos Será la comunidad O será la humanidad Toda Pero dejar algo útil Que uno No pase Desapercibido Como una hoja Seca Al viento de otoño Que se rompe Y nadie se dio cuenta Que existió Es Antonio Laceras Estamos en vivo Usamos numeral Es miedo Paranormal Numeral Es miedo Paranormal Hoy Abrimos el consultorio Hay muchas preguntas Y si te parece Ya empezamos a responder Antonio Si, si Porque además Si me dejas hablar Pasamos la hora Y no Abrimos el consultorio Así que No me hagas hablar Adelante Adelante al primer participante Si Buenas noches Soy Marcelo De Castelar Era para consultarle Al doctor Laceras Ayer domingo Tipo 9 9 y media De la noche Nosotros vivimos Atrás de la base De Morón Pasó sobre La casa Aproximadamente No sé Calculo 200 metros De altura Una hilera De 100 Parecían estrellas Todas en filas Aparecían de un lugar Y Terminaban en otro Pasaron dos veces Primero en una dirección Y después en la otra Así De la nada Salían Terminaban de pasar Eran más o menos Como 100 Y Se perdían en horizontes Y después volvían a salir Bueno Antonio Primera pregunta Para vos Vos sabés que Este mismo fenómeno Que está Comentando El oyente Me ha llegado Por Twitter Ha salido Incluso En algunos medios Está pasando De manera Bastante reiterada Claro Él dice Más o menos 200 metros De altitud Bueno Eso es Una idea Que uno tiene La realidad Está muchísimo Más altos Aunque parezca mentira Es una cadena Y funciona Y funciona así Porque Se mueven En el espacio Casi como si fueran Danzantes Como si estuvieran Haciendo un balde Es algo extraordinario Pero son Satélites artificiales De comunicaciones Tienen que ver Con la nueva forma De comunicación Espacial ya Hoy en día Pero que vamos a tener Nosotros los humanos En algunos lados Ya se está utilizando Son los satélites De comunicaciones De Elon Musk De la empresa Space X Están mencionados En este último tiempo Sí 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 Claro Y cuando se ven Sí Algunos dicen Eran 45 Eran 70 Eran 100 Pero también Depende De la capacidad Visual de cada uno Algunos son Más imperceptibles Pero sí Sí Son muchos Y efectivamente Son satélites De comunicaciones Dicho sea de paso Hace 10 días La empresa Space X Pidió al gobierno Argentino Autorización Para que sus satélites Puedan dar el servicio De internet Acá en la Argentina Ah mirá vos Bueno Entonces No fue un fenómeno Misterioso Ni sobrenatural Sino simplemente Observar La evolución Tecnológica En tiempo real ¿No? Vamos a Tiene que ver con eso Otra pregunta Para Antonio Las Heras 11 27 84 107 3 Hola soy Roxana De Mendoza Les llamo porque Tengo a mi hija Rayen Que tiene 7 años Y ella me Comenta De hace mucho tiempo Que Que ve muertos Quería saber A ver Cómo la podíamos ayudar Porque ella dice Que le piden ayuda Y nosotros no sabemos Cómo ayudarla a ella Tampoco Bueno Espero que me puedan contestar Antes de responder Antonio Te agrego a vos Y le agrego a la gente Que yo me puse en contacto Con esta persona Que mandaba este audio Porque también había enviado Otro audio La nena Rayel La pequeña Que ve Según lo que dice la mamá Ve muertos Yo le pedí permiso Y autorización Para poner al aire El audio de la nena Porque es menor de edad Y me dijo que sí Excelente Y te propongo Completar este mensaje Con el audio De la chiquita A ver que dice Claro que sí Hola Yo me llamo Rayen Yo le quiero contarnos Lo que me pasó Yo vi a alguien muerto Yo veo muertos En las noches Yo cuando yo estaba En mi casa Yo vi un muerto En la puerta Corriendo Y no tenía rostro Nada Y no tenía pelo Y eso es lo que vi Es también eso Bueno A ver Yo antes de dejarte a vos Antonio Quiero hacer una salvedad Que es mi punto de vista Me parece a mí Digo Qué difícil va a ser Bueno no sé Porque vos tenés mucha experiencia Pero qué difícil dar una respuesta Cuando yo me pregunto Que la chiquita Y espero que no se ofenda La mamá Y los que nos estén escuchando Es solamente mi impresión Que la chiquita diga Yo veo muertos ¿Hasta dónde puede estar Condicionada su mirada O incluso la descripción De lo que vio En función de lo que dicen Los papás O lo que ve por la tela O ver una película Yo digo esto Y vos Corregime Si no suma O resta Esto que estoy diciendo Pero me parece también A mí me llamó la atención La certeza de la chiquita Yo veo muertos Porque De haber escuchado Tantas historias Acá en el programa De chicos que ven Fenómenos sobrenaturales El chico no te lo define El chico te dice algo Y después se llega A la conclusión Que es O un amigo imaginario O un abuelo fallecido Que se le apareció El chiquito Pero el chico no te lo define Tan concretamente Es mi punto de vista Sentía la necesidad De decirlo al aire Pero el que sabe Sos vos Bueno Pero me alegro Que lo hayas dicho Porque está en la línea De lo que yo iba a responder Primero Que es No solamente un chico A cualquier edad Uno Busca darle una definición A los hechos paranormales Que le ocurren Y qué palabras Vas a utilizar Si no Las que usas En la vida cotidiana Entonces Había pocas opciones O esta chica Que evidentemente Tiene una capacidad Una sensibilidad Extrasensorial Desarrollada Y entonces Está captando Presencias Que están siempre En torno nuestro Pero una persona Normal Común Que ya tiene Aletargadas Esas capacidades Por más que las cosas Ocurran No las percibe Aquí tenemos Claramente Yo decía Un verdadero Una verdadera persona Que tiene desarrolladas Estas capacidades Y advierte Presencias Pero necesita Ponerle alguna respuesta Alguna explicación Es exactamente Y la explicación Y la explicación Viene desde la conciencia A cualquier Entonces uno dice Vi un muerto El otro dice Vi un fantasma El otro dice Vi un espíritu El otro dice No Son seres De otras dimensiones Porque cada uno Busca su respuesta Lo importante Aquí Es Esta persona Esta chica Está Percibiendo Cosas Que Van más allá De los cinco sentidos Lo que nosotros Llamamos Entidades Pueden ser Entidades espirituales O sea Realmente Puede que lo que haya visto Si el espíritu Desencarnado Pero también Pueden ser Otras fuerzas Que cohabitan Con nosotros Fijate que En la descripción Primero dice El muerto Y después dice Pero que no tenía Cabeza Entonces Pero claro Ella está buscando Definir de alguna manera Para transmitirnos A nosotros Algo que le llama La atención Le genera angustia Está percibiendo Algo que sus amigos Su familia No percibe Esas cosas existen Esto es importante Porque si no entramos En que debe estar alucinando Que debe tener Un problema psicopatológico De ninguna manera Esto está bien estudiado A partir del momento de nacer Y mientras vos vas creciendo Los primeros años Todas las facultades Parapsicológicas Extrasensoriales Están activas Por eso Hubo una época En que nosotros También Que fuimos chicos Jugábamos con algún amigo invisible Y estamos convencidos Que el amigo estaba Veíamos alguna cosa Le decíamos a la familia ¿Y qué te decía la familia? Bueno, nada Dejate Esa pavada No empieces con esas cosas Uno que va haciendo Inhibirse Claro Claro, claro Termina Estamos en vivo y usamos Numeral Es miedo paranormal Yo te propongo seguir El jueves vamos a seguir Charlando de los misterios Y enigmas de Marte Porque ya hay más información Pero quedaron algunas consultas Que te propongo También el jueves Hacer una especie De bonus track Con alguna que otra consulta Así Express ¿Qué te parece Antonio? Pero con todo gusto Vos disponés Y aquí estamos para eso Y estamos en vivo Y te pueden seguir también a vos En redes sociales En tu sitio web Se pueden poner en contacto Para tomar algún curso Para comprar alguno De tus libros Digo, para que el contacto Ya sea directo ¿Cómo lo hacen Antonio? Sí, sí, sí También hay gente Que me escribe Preguntando si pueden tener Alguna consulta personal Privada conmigo Por supuesto Todos los datos Para eso Lo van a encontrar En mi página web www.antonio.lasqueras.com Como vos dijiste Ahí están Los resultados De mis investigaciones Los libros que tenemos A la venta Los cursos Y también Mi teléfono Mi email Para el que necesite Una consulta privada Y personal Fuera de eso De antoniolaseras.com Mis redes sociales Facebook Mi página es Antonio Las Heras En Instagram A las Heras 1 A las Heras Con el número 1 Al final Y en Twitter Arroba Las Heras Antonio Las Heras Antonio Ahí estamos Antonio Ya lo puedo decir Que no se comunican No Estamos en vivo Y el jueves Volvemos con vos Claro que sí Un brindoso abrazo Provecho Y productiva semana Un abrazo para vos también El maestro Antonio Las Heras En vivo En esta noche de lunes Numeral es Miedo paranormal Es miedo paranormal La noche paranormal Una noche donde todos tenemos una historia sobrenatural para contar Héctor Rosy Noche paranormal Noche paranormal En duplex Con Radio Concepto El ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana Porque ahora tu celo es la radio Héctor Rosy presenta Tras noche paranormal El libro 20 historias reales contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes en un formato único Ya salió el libro de trasnoche paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro arroba libro paranormal.com.ar Héctor Rosy La noche paranormal El ritual radiofónico de todas las noches En duplex con Radio Concepto Por Bebana Radio Bebana Porque ahora tu celo es la radio Tras noche paranormal Y seguimos aquí en Trasnoche Paranormal Recuerden que estamos usando el hashtag Es Miedo Paranormal Es Miedo Paranormal Explota Twitter En esta noche de lunes 22 de febrero del año 2021 Y como les contaba hace un ratito Como te contaba a vos querido Héctor también Hoy les voy a hablar De la terrorífica historia de Elisa Lam Y del Hotel Cecil Este hotel embrujado Maldito El hotel suicida Como lo solían llamar Cosecha casos de muertes Suicidios y asesinatos Desde hace varias décadas Con un pico significativo En la década de los 40 y los 50 Como dijimos Fueron muchas las personalidades Que pasaron por este lugar Pero hoy nos vamos a centrar En la última historia Sucedida hace menos de 10 años La historia de Elisa Lam Una muchacha nacida en Vancouver En 1991 Cuya misteriosa muerte Ha saltado a la fama Por un video en un ascensor Que muestra sus últimos momentos con vida Pero llama la atención Por lo incomprensible Que se vuelve a entender Qué está sucediendo ahí Una muerte que dio la vuelta al mundo Por lo extraña Y por lo irresoluta Elisa Lam Era hija de inmigrantes de Hong Kong Y estudiaba en la Universidad de Columbia Británica En enero del año 2013 Sin embargo Decidió no registrarse en la universidad Y emprendió un viaje sola por los Estados Unidos Estaba súper ilusionada Con conocer la costa oeste Y especialmente la ciudad de Los Ángeles Y al llegar a esta ciudad Un 26 de enero del año 2013 Se alojó en el Hotel Cecil Con la idea de dirigirse El día 31 de enero A Santa Cruz En un primer momento Se le asignó una habitación compartida En el quinto piso del hotel Pero sus compañeras Se quejaron de su comportamiento extraño Y la terminaron trasladando A una habitación propia Elisa había sido diagnosticada De trastorno bipolar y depresión Y se le habían recetado Cuatro medicamentos distintos Todos los días Desde que había comenzado su viaje Llamaba a sus padres Para explicarles sus próximos planes Sus próximos pasos Hasta que Sin explicaciones De pronto dejó de hacerlo Alarmados Alarmados porque no tenían noticias De su hija Decidieron contactar a la policía Pronto se abrió una investigación Y comenzó a buscar a la chica Por toda la ciudad de Los Ángeles Elisa Lam Parecía haberse fumado Literalmente De la faz de la tierra El personal del hotel Decidió investigar Las cámaras de grabación Del establecimiento Pero se encontraron Con algo perturbador Fueron los propios Huespedes del hotel Los que consiguieron Que se diera con su paradero A los pocos días De la desaparición de Elisa Comenzaron a quejarse De que el sistema de agua Del hotel Parecía tener Problemas de presión Y que el agua Salía turbia Y con muy mal sabor Cuando se revisó el tanque En la terraza Encontraron el cuerpo De Elisa flotando en él Desnudo Y en avanzado Estado de descomposición La autopsia reveló Que el cadáver Se encontraba ahí Hacía 19 días Que no había sufrido Ningún daño O traumatismo Y que tampoco había ingerido Ninguna sustancia psicotrópica Parecía haber sido Una muerte Accidental Por ahogamiento Aunque no se descartó Un posible homicidio Sin embargo La aparición del cadáver Trajo consigo Más preguntas Que respuestas En la terraza No había cámaras De seguridad Pero su acceso Estaba restringido Y había una alarma Que alguien En caso de haber Asesinado a Elisa Debería haber evitado O apagado Además El supuesto asesino Tendría que haber subido Hasta el tanque Usando una escalera De más de tres metros Con el cadáver A cuestas No Parecía muy poco probable Pero la opción De que fuera La propia Elisa La que se hubiera Arrojado dentro Del tanque También era complicada La tapa del depósito Pesaba demasiado Y los bomberos Tuvieron que hacer Un orificio Para extraer El cadáver ¿Cómo? Entonces Había subido A la terraza E ingresado al tanque Sin activar las alarmas Ni los empleados Ni las cámaras Del interior del hotel Ni los huéspedes Ni las decenas De personas Que desde sus balcones Pueden visualizar La terraza Del hotel Cecil Vieron nada Ni a nadie Por supuesto Al hacerse viral La muerte de Elisa Surgieron un montón De teorías conspirativas Mientras que La investigación policial No encontró evidencia Alguna De acto criminal Los internautas Descubrieron Una gran similitud Entre la muerte De Elisa Y la historia De la película Dark Water Un film De terror japonés Del año 2002 Que después Tuvo su remake Hollywoodense En el año 2005 Dark Water Cuenta La historia De un departamento En el que Los fantasmas Se aparecen En el ascensor Y forma De agua turbia Que gotea De las canillas Y del techo Y del techo También empieza A surgir En este lugar La coincidencia Escalofriante Es que en la película También se encuentra Un cuerpo De una chica Asesinada En el tanque De agua En el techo Del edificio Las teorías Siguieron recorriendo La web Vendiéndose Como pan caliente Y una de ellas Aseguraba Que el primer Número Que Elisa Apretó En el ascensor Fue el cuatro Número De mala suerte En Asia ¿Qué pasó Con Elisa? ¿Un episodio Psicótico? ¿Una amenaza Que no la dejaba En paz? ¿Cómo apareció Su cuerpo En el tanque De agua? La policía De Los Ángeles Cerró el caso La muerte De Elisa Alam Fue catalogada Como accidental Producida Por ahogamiento ¿Qué cosa Se le está Escapando A la policía? ¿Qué pregunta Habría que responder Para que el alma De Elisa Alam Pueda descansar En paz? La noche Es el momento Perfecto La noche Paranormal El ritual radiofónico De todas las noches En duplex Con radioconcepto Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celo Es la radio Señoras y señores Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral Es miedo Paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral Es miedo Paranormal Si todavía No te suscribiste Hacelo www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Gracias por estar ahí Historia central Estreno En el aire Esta es La historia real De La venganza Del hermano muerto En primera persona Soy Juan Poncio Escogliere Pero todos me conocen Por Poncio Les escribo Desde la cárcel De Batán Nací en 1974 En Santiago Del Estero Pero me crié En el barrio Acantilados En Mar del Plata Donde llegué A los dos años De edad Junto a mis padres Y mi hermano Cuatro años mayor Miguel Ángel Con él Siempre nos llevamos mal Incluso cuando mamá Murió en 1987 No pasó mucho Hasta que tras una pelea Con mi viejo Se fue de casa Y le perdimos el rastro Los pocos Que tenían noticias De él Contaban que se había metido En una banda De piratas Del asfalto Y que no le hacía asco A ningún tipo De droga Decían que era El más sacado El más violento De la banda En 1995 Lo encarcelaron Por un crimen menor En cinco años Quedó libre Y vino a casa Hacía diez años Que no lo veíamos Y estaba arruinado Por la falopa El viejo Pobre Aún lo seguía queriendo Como aquel pibe inocente Que se había ido En el noventa Era mediados Del año 2000 Y el país Se caía a pedazos Faltaba poco Para que se terminara De reventar todo La desocupación Y la pobreza Subían en cohete Supersónico El delito Del que mi hermano Era parte Aumentaba al mismo ritmo Y todos Absolutamente todos Estábamos cada vez peor De ánimo Del bolsillo De la vida Como alguien como Miguel Iba a mejorar En esas condiciones Y más aún Como íbamos a poder Ayudarlo con mi viejo En esas condiciones Era el peor momento Para todo Si eras de clase media Para abajo En septiembre Tuvimos una pelea fiera Me enteré Que se había zarpado Con Gisela La hija de Doña Tita Cuando esperaba El 221 Para ir a la facultad Por lo que supe Miguel Se propasó con ella Y como era Tercer dan En Jiu Jitsu Lo recagó a palos Cuando se le quiso Tirar encima Averigüe Que estaba junto A los acantilados Siempre que él estaba Se iba para ahí Decía que ver el mar Le sacaba A la cárcel A la cárcel De la cabeza Lo insulté Le dije de todo Como si fuese yo El mayor Y no él Miguel No seas pelotudo Si a Doña Tita Se le ocurre Hacer una denuncia Vas adentro de nuevo Y olvídate del mar Los acantilados Y todo ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Tan mal te hizo la falopa? ¡Idiota! Miguel Ni siquiera dijo una palabra Entre que estaba dolido Porque lo habían fajado Se me tiró encima Y peleamos Se ve que en esos 10 años La vida lo había hecho duro Pero las obras En las que trabajé De albañil No son precisamente Una vida de oficinista Nos dimos bien duro Creo que ninguno De los dos hubiera parado Hasta que el otro Estuviera inconsciente O muerto Y hubo una muerte En un empujón Para que me dejara De golpear en la cara Usé demasiada fuerza Calcule mal Y Miguel Cayó 15 metros Hasta las rocas Que había debajo Del acantilado La sangre Oscura Densa y profusa Fue hacia el mar Donde se fue diluyendo Como la vida De mi hermano Yo no quería Ni podía terminar En una cárcel Esto era homicidio Agravado por el vínculo No eran tres meses Debía escapar Caer en la cárcel O morir Para mí Las dos últimas Eran lo mismo Fui hasta casa Junté algo de ropa En un bolso Saqué la poca plata Que tenía juntada Y me fui a la terminal De micros Comprar el DNI falso Me llevó casi todo Lo que tenía Usé tres micros Para llegar a misiones Y en una balsa Cruzé a Ciudad del Este En Paraguay Me perdí definitivamente Me quedé a vivir En una aldea Llamada Tabaca Javi No éramos más De 75 personas Era un buen lugar Pacífico Inocente Tranquilo Y lleno de naturaleza Por 19 años Viví ahí Apartado de todo Y todos Salvo mis vecinos Con quienes hablaba más En guaraní que en castellano Y me habían hecho Uno más de ellos A principios de 2019 Comenzó a haber disturbios En la zona Algunos miembros De la aldea Comenzaron a desaparecer Lo que se encontraba Si es que eran ellos Estaba irreconocible Eran restos Descuartizados Y carcomidos Por las alimanias De aquel paraje selvático Los test de ADN No son para los pobres Yo tenía la costumbre De salir de casa Y pesca una vez por semana Con eso comía Y además Podía darle a mis vecinos Uno aprende aparte Los ruidos de la naturaleza Que a cualquiera De los que vivimos En una ciudad Se nos escapan por completo Un domingo Estaba apuntándole A un yacaré Cuando escuché Un ruido Que nada natural Una quebradura Demasiado antinatural De una rama Giré con la escopeta Y ahí lo vi Era un hombre Con el rostro deforme Mirándome Entre la vegetación Bien escondido Pero visible Para quien vivió Casi dos décadas En aquel lugar Ese rostro Estaba deformado Y oculto Tras la vegetación Pero supe A quien pertenecía Era mi hermano Le apunté A la cabeza No supe Si era un fantasma Muerto vivo O qué Pero esa cara Aún Era la de mi hermano Levanté Levanté la escopeta Y disparé Al aire Eso con la cara De mi hermano Desapareció Pensé en papá Estaba solo En Mar del Plata En la misma casa De acantilados Y si eso era mi hermano Y también lo estaba Cazando a él Junté lo poco Que tenía De dinero y ropa Otra vez tuve que usar Documentos falsos Y rutas alternativas Llegué a casa Algunos días después De mi partida Soñando en pesadillas Con Miguel Compré un diario En la terminal De Mar del Plata Y mientras iba En colectivo Acantilados Vi que en la sección De noticias internacionales En la aldea De Paraguay Había vio un incendio Y a sus habitantes Los masacraron Decían citar A fuentes policiales Paraguayas Que cruzaban A bandas narco O a un argentino Que hacía varios años Residía en el lugar Y aún no fue Identificado Entre los cadáveres Al llegar A mi casa paterna Mi viejo Estaba en la cama Postrado Había envejecido Demasiado En esos 19 años Le pedí perdón Le dije Que lo de Miguel Fue un accidente Le conté el incidente De mi hermano Con la hija De Doña Tita Y como se dio La pelea Con ese empujón Involuntario Papá sonrió Quedate tranquilo Poncio No te laves Las manos Como el romano Que no hace falta Miguel no está muerto Murió Pero no lo está ¿Te acordás de Betty? La vieja De acá tres cuadras A la que ustedes Le tenían un julepe bárbaro Tenía razón La vieja Esa era Flor de bruja No sé Qué rito Seguía Cristian aseguro Que no Yo mismo subí a Miguel Desde el fondo Del acantilado Con nuestras ropas Manchadas en sangre Y mar Betty Me dijo Que había pasado Demasiado tiempo Que lo único Que se podía hacer Era darle un pedazo De mi alma Y un poco De mi vida Para traerlo De nuevo Lo di Y ella lo hizo Poncio Lo hizo Pero para qué Mierda Se lo habré pedido Eso que volvió No era Miguelito No del todo Algo malo Había venido con él Y con mi culpa Y apoyo Te matás Hace una semana Mi hermano no está Muerto aún Y busca venganza Por su muerte La venganza Es el manjar Más sabroso Condimentado En el infierno Infierno Que bien supo Conocer Mi hermano Muerto Que aún No murió Esta historia Es real Es la radio Son aplausos Para todos ustedes Porque una noche más Tendencia en la República Argentina Gracias totales Por estar con nosotros Numeral Es miedo paranormal Numeral Es miedo paranormal Somos tendencia En la República Argentina Pueden seguir usando El hashtag numeral Es miedo paranormal Pueden seguir tuiteando Porque ya empieza el bonus Que es el programa Del lunes pasado Para seguir junto a nosotros Hasta las 2 de la mañana Acá en Bebana Radio Acá en Concepto 95 5 Numeral Es miedo paranormal Numeral Es miedo paranormal Te dio Vamos a romper un poco la magia ¿Qué impresión te dio? ¿Te dio miedo La verdad azul? Sí, a ver ¿Él te dio miedo Que ya está en el estudio? No, pero para nada Para nada ¿Qué impresión te dio? ¿Te parecía más chiquito Que lo que es? Es mucho más alto Es mucho más alto Es mucho más alto Sí, sí, sí Y encima vos sos Y mucho más simpático En persona En persona más simpático Pero yo quiero decirle a la gente Que acá en el estudio Tenemos dos alturas Como extremas La de Centro y la de Azul Oye, 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 oye ¿Qué estás queriendo decir? Los dos extremos Y yo que estoy ahí en el medio Después de casi un año más o menos Después de un año creo Más o menos Creo que debemos estar ahí Si no es un año Pega en el palo Sí, es un año Porque yo a esta altura El año pasado estaba en México Y ya no lo estábamos haciendo físico El programa Estábamos conectados por Zoom Así que después de un año Señoras y señores Volvió a los estudios de Bebana Y del concepto Arroba Centro en Águila Bienvenido Centro Muy buenas noches a todos Una alegría enorme Gigante Estar en esta magia Que es la radio La magia de Bebana Ahora Azul, Héctor Y cada uno de ustedes ahí Rompiendo la vida Vamos todavía Para volver a reconstruirla Sí, señor Vos empezaste Vos el otro día planteabas esto De volver a No me acuerdo de la frase que usaste Pero algo así como Volver a la vida En el sentido de Dejar de lado Todo lo pandémico En esto De volver a conectarnos Con la vida En el encuentro ¿No? Me refiero a eso ¿Cuán importante es esto? Por ejemplo Esto que está pasando ahora Que hayas venido acá Que estemos los tres juntos Otra vez Que la gente Aunque lo percibe Por el oído El programa La energía Transmite algo distinto Pero no es lo mismo Hacerlo de manera virtual Que estando físicamente En el mismo lugar ¿No? ¿Cuán importante es eso? Empezar a volver A reconectarnos Porque no hay intermediarios Y porque no hay intermediarios Y cuando no hay intermediarios Todo es mucho más genuino Todo es mucho más humano Y al hablar de humanidad Digamos Lo que nace Es lo más natural O sea No es solamente No es solamente la palabra El gesto El silencio Sino también Poder ver al otro Sentir la presencia del otro Y darse cuenta Que ese otro También se hace carne en mí En este cuenco Porque cuando escuchás Cuando mirás Cuando percibís Es ser una antena Si ponemos un ejemplo De la radio Querido amigo Rossi Es ser una antena De toda esta magia Que implica al humano Así que por eso Yo estoy feliz Porque aparte Entrás en sintonía enseguida O sea También me faltan palabras Para poder corporizar Un poquito más Los ejemplos Pero bueno Es el arte De la comunión Si podemos ponerlo En una frase Muy simple Es el arte de la comunión Ver al otro Es entrar en comunión Y esto es lo que sucede acá Y está pasando con ustedes Que nos están escuchando Con vos que estás ahí Numeral Es miedo paranormal Es el hashtag Para abrir esta primera charla En el final de este programa De lunes Yo había pensado el título Que forma parte de una canción ¿No? Lunes otra vez Vos sos muy chica No la vas a linkear Pero Esto de lunes otra vez De empezar otra vez La semana ¿No? Como No sé A mí me da como dos criterios La frase lunes otra vez Un criterio Si se quiere pesimista La de Uf Lunes otra vez Otra vez lo mismo Otra vez La rutina otra vez Sería ¿No? Como lunes otra vez Similar a la rutina otra vez Pero por otro lado Tiene otra concepción Que uno le puede dar Que uno le puede dar Ey Lunes otra vez Ey Tengo otra oportunidad ¿No? Para qué lado ¿A dónde te lleva vos Sentu? ¿Y cómo hacemos para Entiendo todos Poder tener esta segunda visión De lunes otra vez ¿No? De ey Tengo otra oportunidad Que tiró la sota Si yo tiro Tengo que tirar el caballo Porque tengo Padre Y no sigamos A ver quién tira los reyes Hay de todo Hay de todo Mirá Es la oportunidad De poder encontrar Siempre En este otra vez La oportunidad Que se nos escapa O la oportunidad Que a veces No le damos bolilla No es solamente Lo que uno prevé Y tiene digamos Como Como intuición De querer alcanzar Lo digo así En neutro En general Para que cada uno Aplique donde quiera Porque si no Viste Es muy direccionista Y también Aquellas oportunidades Que no vemos Cada vez que empieza La semana Para mí Este Por esto De lunes Y decís vos Me vuelve a meter En el ritmo De la rutina Que llevo Pero también Me vuelve A aparecer Una pregunta Un interrogante Y podré mejorar Algunas cosas más De las que hago Todos los días Y qué cosas son las Que no tengo previstas Si me van en contra Porque también es cierto Uno puede decir Bueno empiezo otra vez Tengo previsto Hacer tales cosas Hacer a tales personas Pero después Los impredecibles Nunca faltan Pero Tampoco me falta A mí la voluntad Y más en este tiempo De querer Asumir impredecibles Antes yo Los cuestionaba O eran Situaciones Que a mí Me generaban violencia Fue al contrario Hoy yo me siento Hermanado Con eso Es más Lo disfruto Porque me rompe La rutina Y cuando me rompe La rutina Me permite Volver a entrar En la novedad Y en la creatividad Por sobre todas las cosas Bueno vamos a dejarla Hablar a ella Porque si no Yo empiezo acá A hablar Pero nos encanta Pero nos encanta Nos encanta Escucharte Sentui Es un placer Tenerte acá Yo me quedo pensando En qué nos pasó Con la rutina En este año Que dejamos atrás El 2020 Y que empezamos El 2021 Qué nos sucede Cómo nos fuimos Reacomodando Cómo pasamos De tener una rutina Muy sistemática En la mayoría De los casos A directamente No tener rutina O que tu rutina Sea levantarte En tu casa Y que todos los días Parezcan el mismo Como el día de la marmota Qué nos pasó Con la ausencia De la rutina O con el cambio Imprevisto de rutina Creo que A muchísimos Nos angustió Hubo unos pocos Que quizá Lo pudieron disfrutar En su momento Y dijeron Che mirá Qué bueno Me puedo levantar A las 3 de la tarde Lo que sea O puedo hacer cosas De manera remota Tengo más tiempo Para leer libros O para ver películas O para hacer esas cosas Que no podía Y cómo está demonizada A veces la rutina Pero cuando nos encontramos En ausencia De una rutina También nos desorganizamos Nosotros La rutina te ordena Y te da cierto sostén Es como una red De previsibilidad Que decís Bueno Sé que mañana Me voy a levantar Voy a hacer esto 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 Más o menos Mi día va a ser así Por supuesto Hay imprevistos Que surgen Y que nos ponen A prueba Todos los días Y hay que ver Cómo uno se presenta Ante eso Con la mejor O con la peor cara Hay gente que Que muchas veces Nada Detesta que le cambien Un mínimo milímetro El plan a la derecha Y no puede Y no No concibe Que las cosas Se salgan De su control Pero pienso en esto ¿En qué nos pasa Con demonizar a la rutina Pero después cuando no tenemos rutina O cuando nuestra rutina cambia Tampoco nos gusta Como que nos encontramos ahí Me parece que Que quizá la pregunta Es otra Es cómo Vamos construyendo Paso a paso Las horas que nos siguen Ya sea Tenerlas establecidas En una agenda O simplemente Como dejarlo Al azar del destino Con qué Con qué nos sentimos más seguros Con qué nos sentimos Mejor Y con qué Nos sentimos peor Y deberíamos evitar Pero simplemente Es como la pregunta ¿Qué nos pasa Con la rutina En sí? Ritual radiofónico ¿No? Es así Bueno Y esa rutina Es un rito Justamente Nosotros estamos Acostumbrados A los ritos O sea El término rito Es utilizado más En el marco De lo religioso Bueno Pero saquémoslo de ahí Y vayamos a ritos esenciales Básicos nuestros Cómo me despierto Qué es lo primero que hago Hasta es un organizador Emocional Claro Claro Y va poniendo Las cositas en orden Y Por sobre todas las cosas También es Este Lo voy a poner como ejemplo Para el que toma café O para el que toma mate Es empezar a saborear El día que empezás Empezás a desglosar Es empezar a caminar Es empezar a respirar Empezar a disfrutar Y empezar a notarte Nuevamente vivo Y ese otra vez Es un agradecimiento Permanente Que no va solamente Al lunes Sino que se va Traspolando A todos los demás días Y en el día También muchas veces Traspola a ciertos momentos Que yo Yo me imagino El reencuentro Con un compañero de aburo El reencuentro Con la persona que amás El reencuentro Con un amigo También se puede dar En otro momento del día Y también es otra vez Es otra vez Me parece que es como Una especie de separador Del libro De varios libros Que nosotros vamos leyendo De a poco Que es nuestra propia historia Y como bien decías vos Y ahora te meto a vos En el quilombo Esa historia que tiene Un presente Un presente creativo Un presente innovador Porque eso es lo lindo Este presente Lo vamos escribiendo ahora Como estamos hablando En este momento Entonces tiene esa magia Y si perdemos esa magia Sonamos Y los que somos Muy organizados A veces Con el orden Como me pasa a mi Tendemos a tener Problemas Para perder eso mágico Así que también es Otra pregunta Que agrego yo O sea Sabemos respetar También la magia De la creatividad De lo que está sucediendo O también Estamos tan enfocados En lo que tengo que hacer Lo que va a venir Y nos olvidamos de vivir Bueno Te lo plantea A vos Que estás ahí Numeral es miedo paranormal Numeral es miedo paranormal Pueden opinar Pueden dejar un audio De whatsapp 11 27 84 107 3 Por hoy le vamos a poner Un punto a este programa Y vamos a volver mañana Pero antes de irnos Como siempre La bendición De Alejandro Centurión Es como una paloma Que va bajando Que va bajando Que va bajando Posa en tu mano Y de repente La empezás a contemplar Y decís Esto tan hermoso Que tengo acá Es la vida Si, si La vida Es mi vida Es tu vida Es nuestra vida La vida Es la que nos rodean Tiene alas Vuelas Perfecto Que lindo Que es tener alas Y volar Que lindo Saber volar Pero que lindo También es Identificarte Con ese vuelo Que estás teniendo Identificarte Con esa realidad Que estás construyendo Identificarte Con este presente Y hacerte celebración Celebración permanente De que De la escucha Del encuentro Celebración permanente De la esperanza Celebración permanente Por sobre todas las cosas De la frescura De la belleza De la novedad No dejemos De celebrar la novedad Porque las palomas Nunca dejan de volar Y los creativos Nunca dejamos De tender Hacia lo más Hacia lo más hermoso Hacia lo más alto Esos lugares Que a vos te emocionan Y a mi se me hacen Difícil de explicar El abrazo de Dios Para esta noche Y ya en humor Señores y señores La bendición de Alejandro Centurón en vivo En la super trasnoche Paranormal Pueden seguir escribiendo Numeral es miedo paranormal Numeral es miedo paranormal Ya viene el bonus Que es el programa Del lunes pasado Para quedarse con nosotros Hasta las 2 de la mañana Y mañana tenemos que volver a Zule Por supuesto Aquí estaremos laburando Como siempre querida Sabías que está Te contamos Que está con Ari Palucho O sea que ahora Cierra el programa acá con nosotros Y en un ratito vuelve a ¿No duerme esta piba? Siestita No, una siestita cortita Una siesta corta Porque a qué hora te levantás Para ir al programa de Palucho A las 4 A las 4 se levanta Ah, bueno Heroica, heroica No, no Heroica Yo no lo puedo creer Bueno, así que anda a dormir un rato Y después en un rato Estás de nuevo acá en concepto al aire Requisima No queda otro Bueno, se en tu